... un poquito ah ah está caliente ah ok cerdo cerdo, pollo, chorizo papa no 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 rico oui ah oui ah ah m ¡Mira la jonda! ¡Qué montón de caldo! ¡Qué montón de caldo, Juan! Sí, yo. ¡Sí! ¡Que venga a misa! ¡Délele misa! ¡Bien! ¡Torren! ¡Bueno! ¡Felicita! ¡Déle, todos! ¡Eso es un borde! ¡Lo empiezo, por favor! ¡No! ¡Eso es un borde! ¡Cualquier! ¡No, genial! ¡Eso es un borde! ¡No, no, no! ¡Es un borde! Un queso apanado con una mermelada de frambuesa. 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 Un queso apanado con una mermelada de frambuesa.